Bueno, o alguno de los dos empiece a hablar o saco conclusiones. Yo, Aguirre, yo voy a hablar. Mire, lo que le voy a decir, se lo voy a decir con la mano en el corazón y a conciencia. Yo... No, Nicolás. Déjenme hablar. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Hablende una buena vez o qué? Yo quiero a Tatiana. Bien. Yo sé que usted quiere a Tatiana. ¿Y? Pero resulta que entre Tatiana y yo ya no hay nada. Entonces, eso quiere decir que no estamos juntos. Ya. ¿Cómo es la cosa que no hay nada, Camacho? Ya, papá, por favor. No, no. Explíqueme cómo es la vaina. ¿Usted enamora a mi hija y ahora me va a decir que no hay nada? ¿Es eso? Vea, Aguirre, yo sé lo que usted está pensando, hermano, pero le pido el favor a usted que tenga en cuenta que... que entre nosotros ya no hay nada, ¿verdad? ¿Pero cómo que no hay nada, hermano? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Usted se acostó con mi hija y ya se cansó? ¿Es eso que me quiere decir? Camacho, Tatiana está enamorada de usted. Y usted sabe lo que eso significa, ¿verdad, Camacho? Sí, Aguirre, yo sé lo que eso significa. Vámonos. Sí, papá, aquí ya no hay nada más que hablar. Vámonos, por favor. ¿Por qué se tuvo que meter con mi hija, Camacho? ¿Por qué con mi hija? ¿Por qué a mi hija? Mire, papá, la única que tiene la culpa que soy yo, ¿sí? Usted no tiene la culpa, la tiene es él. Yo se lo advertí, se estaba metiendo con mi hija, ¿sí o no se lo advertí, Camacho, que se estaba metiendo con mi hija, ¿sí o no? Escúcheme, ¿sí me puedo escuchar en un segundo? Usted lo que no ha entendido es que Nicolás ama a Bárbara y yo sabía eso desde antes. ¿Eso es verdad? Usted sigue enamorado de Bárbara. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. No, muy aprovechado. ¡Papá! ¿Qué va así? Espérame aquí. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Pas vienes a disfrutar todo lo que me está pasando? ¿Ah? ¿Te aprovechas que no me puedo mover de esta cama? ¿Qué quieres? ¿Vienes a decirme que te alegra que estoy pagando por todo lo que he hecho? Por supuesto que no me alegra lo que le está pasando. Y no vine a pelear con usted, Carolina. ¿A qué viniste? Vine a decirle que uno de los mejores cardiólogos infantiles es amigo de mi familia. Se llama el doctor Eskenazi. Le pedí que asumiera su caso y esta tarde va a venir a verla. ¿Qué es lo que le está pasando? Papá, usted no puede reaccionar de esa forma. ¿Cómo así? ¿Que quiere que se burle de usted o qué? Aguirre, usted todavía no ha entendido cómo son las cosas con su hija, ¿no? A ver, galancito. Explíqueme cómo son las cosas. Usted enamora a mi hija y va a enamorar a otra y las cengatus a las dos. ¿Cómo es la vaina? Entiéndame que yo nunca quise hacerle daño a su hija, hombre. Pero se lo dice, hermano. ¡Se acostó con ella! Ella le dio su primera vez y a usted esa vaina no le importó. Sí me importó. Sí me importó, pero yo no sabía que era virgen. Ay, por favor. ¿Ah? ¿Sabía o no sabía Camacho? Bueno, ¿sabía o no sabía Camacho, Tatiana? Niña, ¿habla o qué? Por eso. Por eso mismo fue que a mí me tocó mentirle a Nicolás. Porque usted me sigue viendo a mí como una niña. Y ha hecho que Nicolás me vea como una niña. Yo no soy ninguna niña. Entiéndalo, por favor. Mire, yo le mentí a Nicolás y le dije que no era virgen para poderme acostar con él. Era lo único que podía hacer. Y también le mentí a todo el mundo. Y le mentí a Bárbara también. Porque cuando ella llamó a Nicolás porque quería hablar con él, yo le dije que él era mi novio. Sí, lo hice. Y mentí, mentí. ¿Y por qué Camacho tuvo que hacer eso? Porque yo no quería que Nicolás sufriera más. Y porque en el fondo pensaba que... que poco a poco él me puede ir queriendo. Tatiana, mire, yo a usted la quiero. Pero no la puedo querer como yo quiero a Bárbara. Yo lo sé. Yo lo sé.